el grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte, encuentre su punto para todo en los 116 municipios de Cundinamarca y las 20 localidades de Bogotá. Atentos, ganadores, Dorado Tarde, aquí está su número, 7, 7, 5, 3, 7, 7, 5, 3. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones toda la semana, juegue Chance Legal. Recuerda que el Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo, felicitaciones.